El corazón de la civilizada Europa guarda un secreto poco conocido. Una de las últimas manadas de caballos salvajes del mundo. Libres, indómitos y viviendo según sus instintos, tal y como lleva naciendo durante milenios. Una vida natural resguardada en un ecosistema lleno de belleza y majestuosidad. Una parte recóndita y salvaje de Europa que ha sobrevivido a través de los tiempos. Los últimos caballos salvajes de Europa. En los bosques húmedos del norte de Alemania existe un santuario único. El hogar de los caballos dulmen. Reliquias de un pasado remoto. Los últimos caballos salvajes que en tiempos vagaron a millares por las praderas y bosques de centro Europa. Esta manada de 350 animales es fuerte y robusta. Sus ancestros sobrevivieron a siglos de duras estaciones y nunca fueron domesticados por el hombre. Abril señala el comienzo de la temporada de celo. Un garañón se dirige impetuosamente a la manada persiguiendo a las yeguas. Su objetivo es reunir un harén con cuantas más yeguas mejor. Consecuentemente, cuantas más yeguas reúna, más energías debe gastar en mantenerlas unidas. Para empeorar las cosas, otro garañón acude para desafiarle. Al principio, cada garañón intenta ganar el rebaño entero para él. Y ninguno está dispuesto a ceder. Igualados en fuerza, los garañones se desplazaron. Los garañones finalmente dividen la manada en dos partes. Pero al final son las yeguas quienes tienen la última palabra sobre cuándo es el momento apropiado. Hay poco descanso para el garañón. En esta época del año, los bosques en los que vive la manada rebosan de vida. Estos húmedos bosques son el hogar de más de un centenar de especies amenazadas y también de otras sumamente comunes. Los jabalíes son muy adaptables y han colonizado muchas áreas de Europa, tanto naturales como urbanas. Pero los bosques húmedos son su hábitat natural. A principios de la primavera, la mayoría de las hembras da a luz. Los jabatos mantienen su piel listada hasta que cumplen los cuatro meses. Es un camuflaje perfecto en el peligroso bosque. Algunas yeguas también han dado a luz después de una gestación de once meses. Las jabalinas se unen y cuidan a sus jabatos en común. Los pequeños están prestos a estirar las patas y explorar. No tardarán mucho en poder seguir a la piara. En esta época del año, los caballos dulmen pastan en las zonas boscosas. La hierba es aún escasa y vienen aquí a forrajear. Este lugar es una reserva protegida. Aquí, los caballos viven virtualmente sin contacto con el hombre, alimentándose de la vegetación salvaje como hacían sus ancestros. La corteza de los árboles contiene taninos que libran a los caballos de los parásitos. A pesar de su peso y su alzada, los caballos tienen un estómago relativamente pequeño y su comida es escasa en nutrientes. Esto les obliga a pasar la mayoría de sus horas de vigilia comiendo. En siglos pasados, los grandes humedales creaban un santuario donde los caballos salvajes se ocultaban de depredadores y cazadores. Estos humedales cubrieron en tiempos grandes zonas del norte de Alemania. Hoy solo subsisten unos pocos. Los animales más pequeños, como esta brillante rana azul, aún disfrutan de un hábitat idóneo en los humedales que han perdurado. Abril es la época de su apareamiento, la única en que los machos lucen su llamativo color azul. Desde todas partes, las ranas llegan a la charca de apareamiento para su ritual de cada año. Cuando machos y hembras se encuentran, literalmente se lanzan al agua. Durante el celo, las hormonas acumuladas bajo la piel de los machos les dan un aspecto seboso. Pese a su apariencia fofa, su abrazo a la hembra es inquebrantable. Cada pareja de ranas engendra más de 3.000 huevos para asegurarse de que algunos sobrevivan. Pero las ranas necesitan agua para depositar sus huevos. Pese a sus prolíficas puestas, si los humedales desaparecen, también lo harán las ranas. La víbora europea es una amenaza para la supervivencia de las ranas. Esta serpiente, la única venenosa del norte de Europa, también sufre con la merma de los humedales. La sensible lengua de la serpiente ha detectado un olor diferente. Dos machos están luchando por una hembra. Para no malgastar su precioso veneno, emplean la fuerza bruta. La hembra espera al vencedor. Mientras tanto, un tercer contendiente se acerca a la escena. Se introduce en la melé con la esperanza de ganar el premio. Al final, el vencedor se aproxima a la hembra. Las serpientes se entrelazan y el macho acaricia gentilmente a la hembra con su lengua. A primera hora de la mañana, los caballos dulmen regresan a las praderas. Los garañones aún compiten entre sí, pero ahora sólo con relinchos. Han establecido los grupos de hembras con las que cada uno se acoplará. El garañón controla a cada una de las hembras para saber cuándo están preparadas. Debe aproximarse con cuidado. Si se pasa de la raya, es rechazado con firmeza. El garañón sabe por el olor si la hembra está en celo. Cuando ve que es el momento, da el primer paso. El garañón sabe por el olor Después de algunos contratiempos se encuentra a una hembra receptiva. El reflejo de Flemen le ayuda a elegir a la hembra. Su labio superior se curva para permitir el paso de las feromonas a la cavidad nasal y detectar si la hembra está ovulando. La yegua acepta voluntariamente sus avances. En los siguientes días se acoplará con todas las hembras en celo de su harén, así que tiene que mantenerse activo. El territorio de los caballos dulmen limita con granjas y campos de labranza. En las praderas los zarapitos también se reproducen en primavera. Los zarapitos con su doliente canto también han sufrido con el retroceso de los humedales europeos. Macho y hembra se turnan en el nido y en la búsqueda de comida. Los pollos nacen al cabo de un mes. Los zarapitos son leales a sus nidos. Siempre vuelven a la misma zona de nidificación. Si encuentran el lugar destruido, no vuelven a reproducirse. Durante siglos, los caballos dulmen han sido parte del ecosistema. Toda una serie de pequeñas criaturas se alimentan de su estiércol. Y estas, a su vez, se convierten en alimento para otros animales. A mediados del siglo XIX, la caza llevó a los caballos dulmen casi a su extinción, con sólo 20 ejemplares en Alemania. Los supervivientes se refugiaron en estos bosques, donde su propietario, el duque de Kroy, estableció un santuario, lo que permitió que gradualmente aumentara la población. Mayo trae noches cálidas. Un momento especial para algunas criaturas. Esta hembra de escarabajo puede ser identificada por sus pequeñas antenas. Después de cuatro años bajo tierra como larvas, emergen como escarabajos adultos. Usando sus antenas, el macho detecta inmediatamente el olor de la hembra, que ya está alimentándose en un árbol. Sigue su rastro sin dificultad, gracias a los 50.000 pequeños órganos olfativos que tiene en las antenas. Con sentidos tan agudos, las parejas se atraen como imanes. Se acoplan inmediatamente para engendrar a la nueva generación, que sólo verá la luz dentro de cuatro años. Para los caballos, las noches son cortas, ya que pasan 16 horas al día pastando. Estamos a principios de mayo. Aunque algunas yeguas están todavía preñadas, la mayoría de los potrillos concebidos el año pasado ya han nacido. Los potrillos se alimentan fundamentalmente de leche. Así que las horas de pasto, ellos las dedican a retozar. Muy curiosos, los potrillos se interesan casi por cualquier cosa. Pero especialmente los unos por los otros, como corresponde a su naturaleza social. Los potrillos comienzan a mordisquear la hierba, pero no serán destetados hasta la próxima primavera, cuando sus madres den a luz de nuevo. Mientras tanto, no les faltarán motivos de diversión. No les faltarán motivos de diversión. A finales de junio el calor ha traído consigo la abundancia. Las tierras de cultivo que rodean la reserva se han colmado de fruto. Aunque son parte de las tierras cultivadas, los floridos cetos son el hogar de numerosos animales silvestres. Para un degustador de grano como el ratón espiguero es una época de plenitud. Es uno de los roedores más pequeños de Europa. El ratón espiguero solo pesa 10 gramos. Su liviandad le permite trepar por los tallos y alcanzar las codiciadas espigas. Su cola es especialmente fuerte y con ella fija asideros para colarse así a través de la maraña. Su esperanza de vida es de unos 18 meses. Pero su actividad es frenética día y noche. Estos pequeños ratones no tienen la fuerza suficiente para cavar madrigueras. Así que construyen sus nidos en lo alto de los tallos, donde las hembras suben a las crías. Los cetos vivos forman una densa vegetación donde el ratón espiguero puede prosperar. Pero al igual que los cercanos humedales, los cetos se han convertido en algo raro y también el ratón espiguero. Sin embargo, a diferencia de otras especies, estos ratones pueden sobrevivir en tierras de cultivo, algo que puede asegurarles el futuro. La tierra de los caballos dulmen es un mosaico de campos y bosques que alberga a una gran diversidad de especies, algunas de ellas amenazadas. Entre ellas está el búho real, el búho más grande del planeta. Un búho adulto puede alcanzar una envergadura de dos metros con las alas desplegadas y un peso de tres kilos, aunque los polluelos nacen pesando tan solo unos gramos. La protección ofrecida por una gran raíz es el lugar perfecto para el nido, ya que los búhos reales no nidifican en los árboles. Bajo la atenta mirada de los padres, los polluelos se aventuran a explorar a pie. Los padres alimentan a las crías hasta que éstas tienen cinco meses y son capaces de cazar por sí mismas. El mayor se ha fijado en la rata que ha recibido su hermano. Es más grande y ya es capaz de volar. No tiene escrúpulos en robarle la pieza al pequeño, que no está en disposición de discutir. Así que el mayor y más fuerte acrecienta su dominio. Cada polluelo es un rayo de esperanza para la especie casi desaparecida de los bosques. Después de descender a 60 parejas en Alemania, la población de búho real ha empezado a incrementarse. Hoy, el país cuenta con una población de 1.500 parejas reproductoras. Otros animales, como el ciervo, son más comunes y se han adaptado bien al impacto de los humanos sobre la naturaleza. Los caballos salvajes casi han desaparecido de Europa y del resto del mundo. Los mustang de América o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad, pero descienden de caballos domésticos. En cambio, los caballos dulmen son una manada salvaje que aún vaga por su tierra nativa. Aunque puedan haberse mezclado con animales domésticos o asilvestrados en alguna época, conservan la huella inconfundible de su herencia salvaje. Una prueba tangible de su linaje es la crin dorsal, típica de los caballos salvajes que una vez poblaron la tierra. Las marcas acebradas de sus patas son otro signo de la tor. El santuario de los caballos dulmen rezuma paz y seguridad en una zona rural con pocos asentamientos humanos. Los humedales que quedan son auténticos oasis para muchos animales. Una especie ha retornado después de un largo periodo desaparecida de la región. Se trata de la nutria europea. Estos grandes miembros de la familia de los mustélidos fueron cazados por su aterciopelada piel y gran parte de su hábitat fue destruido. Gracias a sus bigotes ultrasensibles, las nutrias pueden cazar a ciegas en las turbias aguas. Las presas preferidas de las nutrias son los peces. Pero cuando el frío llega, estos escasean y las nutrias complementan su dieta con cualquier cosa, desde ranas y crustáceos hasta pájaros y pequeños mamíferos. Al mejorar la calidad de arroyos y humedales alemanes, en sus aguas creció el número de peces, permitiendo a las nutrias reconquistar sus hábitats originales. A veces es un misterio cómo lo logran. Los congéneres más próximos de estas nutrias que vemos viven a más de 150 kilómetros de distancia. Un gran salto para una nutria. Una vez han elegido su territorio, se aseguran de delimitarlo marcándolo con orina. Dada su naturaleza territorial, las nutrias necesitan mucho terreno para establecer su rango, además de contactar con otras nutrias vecinas para aparearse una vez al año, aunque la mayor parte de su vida la pasan a solas. Los caballos, por el contrario, son muy sociales. Están siempre juntos y comparten incluso las actividades más básicas. La manada de 350 individuos se compone de pequeños grupos familiares, cada uno de los cuales es guiado por una matriarca, la hembra más vieja y experimentada. Mirando por el grupo, la matriarca es la primera en probar el agua para asegurarse de que es segura. Esta conducta proviene de tiempos prehistóricos, cuando las aguas estaban llenas de cocodrilos y otros peligros ocultos. Música El zarapito sabe que los caballos no están en la lista de animales a los que temer. De vuelta al nido, la nidada de este año ha roto el cascarón. Los padres vigilan cuidadosamente a los polluelos. Los pequeños son presa fácil para los zorros y otros depredadores. Por esta razón, los zarapitos anidan preferentemente en áreas inundadas. Sin embargo, actualmente los humedales escasean y deben hacerlo en tierra firme. La vida en los humedales alcanza su máximo esplendor en verano. Su deslumbrante belleza se aprecia mejor en primer plano. Aunque estas droseras pueden parecer inofensivas, no hay que fiarse. Con una sustancia pegajosa, la planta carnívora tienta a insectos y arañas golosos. Una vez pegados, no hay escapatoria. Las hojas se cierran y la presa queda atrapada. Una enzima segregada por la planta la disuelve. De esta manera, las droseras logran sobrevivir a pesar de la falta de nutrientes del suelo. El límite entre el pantano y el páramo es el lugar favorito de la víbora. Los machos se marcharon hace tiempo. Las hembras se quedan, esperando un gran acontecimiento. En un lugar cálido y seguro dan a luz. La víbora es uno de los pocos reptiles que pare crías vivas. Las crías se desarrollan en huevos dentro del útero de la madre y eclosionan justo antes de nacer. Normalmente nacen entre 5 y 15 crías. Esta habilidad para incubar los huevos dentro del útero permite a la víbora habitar incluso en lugares fríos como Escandinavia. Los huevos se mantienen calientes dentro del cuerpo de la madre. Tan pronto como nacen, las serpientes mudan por primera vez la piel. Un proceso que repiten varias veces durante su crecimiento. Las recién nacidas no reciben cuidados de la madre. Tienen que aventurarse al mundo por sí mismas. Estamos en octubre y llega el otoño. El aire frío y la niebla cambian el paisaje. Los caballos están bien equipados para pasar todas las estaciones. Los caballos dulmen sufrieron grandes pérdidas a causa de los humanos. Pero su habilidad para sobrevivir en la naturaleza permanece intacta. Además de sus características físicas, los caballos dulmen han heredado el instinto y el comportamiento de sus ancestros. El primero y principal quizá sea su curiosidad. Esta bola de espinas es objeto de interés. Cuando encuentran algo, los caballos recurren primero a su olfato. Son tan curiosos como cautos. Y a veces una paradójica mezcla de ambas cosas. Cuando las temperaturas bajan aún más, el erizo tiene que buscar un lugar para hibernar. Mientras algunos animales acumulan comida para el invierno, el erizo consume tantas calorías como puede antes de hibernar. Es vital para él engordar lo máximo posible antes de sus meses de ayuno. Escondido bajo una recia raíz pasará el frío invierno durmiendo a la espera del regreso de la primavera. La ardilla roja, mientras tanto, está ocupada llenando su despensa. Estas ardillas mudan su pelaje dos veces al año. Una capa fina en verano y una gruesa más oscura y con orejeras en invierno. Las ardillas aprovechan cualquier oportunidad para colmar su despensa. Uno de los medios más rápidos para obtener comida es robársela a otros. El ladrón tiene un área de almacenamiento preparada. Al principio la víctima parece despreocupada. Pero aunque las ardillas pueden pasar por alto uno o dos robos, compartir no es tan popular. Afortunadamente hay abundancia en los alrededores. Las ardillas construyen su nido con hojas y ramas. Permanecen activas durante toda la temporada, pero necesitan un lugar cálido donde guarecerse cuando hace frío. Los caballos también tienen que engordar en esta época de abundancia para superar la estación fría. Pronto la hierba comenzará a escasear. Los caballos dulmen aún están sujetos a la selección natural. Cuando los retos de la estación fría se acercan, algunos miembros de la manada se quedan en el camino. En la naturaleza un potro enfermo o se reestablece por sus propios medios o no lo hará de ningún modo. Uno de los secretos de la supervivencia de estos caballos es que sólo los fuertes y los sanos pasan sus genes a la generación siguiente. La madre vigila a su potrillo agonizante, pero no hay nada que pueda hacer. Tan solo aceptar lo inevitable. Octubre trae una sinfonía al fresco aire del crepúsculo. Miles de grullas emprenden su viaje hacia el sur. Al ocaso se posan en los humedales para pasar la noche. Algunas aprovechan los últimos rayos de luz para buscar los granos de cereal diseminados por los campos. Las grullas necesitan toda la energía que puedan almacenar para su largo y extenuante viaje. Esta familia de tres se mantiene unida. Los polluelos permanecen con sus padres hasta que son casi adultos. Entonces, repentinamente, el invierno llega a la pradera. Para los caballos, amantes de la hierba, es la estación de la escasez. Los potros todavía se alimentan de leche materna, lo que les sustenta durante los meses de invierno. Su grueso pelaje invernal les protege del frío y también encuentran calor acurrucándose juntos entre los árboles. Incluso allí, apenas se encuentran unas pocas hierbas secas. Pero el invierno no arredra a los caballos dulmen que son extraordinariamente resistentes. Durante siglos se han adaptado al paisaje y al clima. Instintivamente, se dirigen a los mejores sitios para encontrar comida. El invierno no es tan duro para otros animales. Las presas del búho real están debilitadas y son fáciles de descubrir. Uno de estos conejos le alimentará durante un par de días. La escasez de 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 la Los caballos están pasando bien el invierno. Tienen energía incluso para algunas pequeñas disputas. La jerarquía es un frecuente motivo de conflictos entre las yeguas. Los estrechos lazos sociales en la manada proporcionan seguridad a sus integrantes. Aunque todos sus depredadores se han extinguido, el instinto grupal fue un rasgo vital en los siglos pasados. Cuatro ojos ven más que dos. Un solo caballo es una presa fácil. Un grupo es más difícil de atacar. En invierno hasta saciar la sed puede ser un problema. Hasta ahora, el hielo era fino y se rompía con facilidad. En adelante los caballos tendrán que usar sus cascos para quebrarlo. Los inviernos largos y fríos son una rareza en el norte de Alemania. Pero este año la nieve ha cubierto la tierra durante muchas semanas. Los caballos resisten todo lo posible. Pero a veces, la vegetación es simplemente demasiado escasa. El santuario no es tan grande como el territorio natural de los caballos. Y no siempre provee los bastantes pastos para superar el invierno. Aunque una vez fueron mortales para los caballos, los humanos les ayudan hoy a sobrevivir. La reserva de los caballos Duhlmen está rodeada por la idílica campiña alemana. Sus lindes marcan el límite de la reserva. Pero también indican que esta puede ser abastecida y protegida. Estos caballos fueron documentados por primera vez hace 800 años. Pero su linaje se remonta decenas de miles de años en el tiempo. Si el benefactor de los caballos, el duque de Kroll, no hubiera tenido la precaución de protegerlos, se hubieran convertido en parte del folclore europeo. No habríamos conocido nunca su existencia salvaje. Pero los caballos Duhlmen han superado la amenaza de extinción. Después del ocaso, se protegen mutuamente reuniéndose en grupo. Las grajillas hacen lo propio. Cada noche forman una bandada para dormir juntas en el mismo lugar. Sus noches, sin embargo, están gobernadas por la indecisión. Tan pronto como se asientan en un lugar, suelen cambiar de opinión. Después de media hora de vacilación, las grajillas están por fin preparadas para pasar la noche. Cuando la primavera retorna a principios de marzo, el verdor se extiende rápidamente por los campos. Pero el paisaje no es el único signo de la primavera. Al amparo de la oscuridad, a principios de marzo nace el primer potrillo del año. En esos primeros momentos, madre e hijo memorizan sus olores. Todo el grupo familiar se reúne alrededor del recién nacido y su madre, ofreciéndoles protección y apoyo. Los cascos del potrillo son blandos para facilitar el alumbramiento, pero se endurecen rápidamente. El mayor reto para este caballo de dulmen en el día de hoy es ponerse en pie. Los potrillos maman de pie, así que lograrlo significará su primera comida. Es un trabajo agotador que requiere un descanso de vez en cuando. La madre experimenta ansiedad. El recién nacido es muy vulnerable y el instinto les dicta a ambos que debe ganar movilidad enseguida. Una hora después sale el sol y el potrillo está en pie. Una hora después sale el sol y el sol y el sol y el sol y el sol. Instintivamente busca la ubre. Las primeras gotas de leche son preciosas por ser extremadamente ricas en nutrientes. Las hembras se quedan en el grupo familiar toda su vida. Los machos tienen que recorrer un camino distinto. Una vez al año, el último sábado de mayo, miles de visitantes acuden a la tierra de los caballos dulmen para presenciar un gran evento. Hoy, los últimos caballos salvajes de Europa están siendo cazados de nuevo. Hombres jóvenes de la región los separan en grupos. Cuando descubren a un potro de un año de edad, intentan capturarlo. Con las manos desnudas. Este método es menos agresivo que hacerlo a lazo. Pero es una tarea hercúlea cuando menos. Una vez que el ronzal se ha cerrado, la libertad del garañón ha terminado. Si todos los garañones permanecieran en la manada, habría peleas sin fin. En su reserva, no pueden emigrar en busca de hembras, como harían en la naturaleza. Los garañones son marcados con las armas del duque de Croy y posteriormente vendidos. Debido a su carácter dócil, los caballos dulmen son apreciados para montar y como caballos de tiro. El resto de la manada es liberada de nuevo, hasta el próximo año. El acontecimiento y la venta de los garañones ayuda a mantener el santuario y a asegurar el bienestar de la manada. Así, los hombres que una vez llevaron a los caballos salvajes al borde de la extinción, han encontrado el modo de asegurar su futuro. Los últimos caballos salvajes de Europa pueden seguir galopando. Vestigios de una era pretérita, pero también supervivientes, llenos de fuerza y resistencia, los caballos dulmen tienen asegurado su modo de vida por muchos años. Ofición de una era pretérita. Dada su naturaleza territorial, las nutrias necesitan mucho terreno para establecer su rango además de contactar con otras nutrias vecinas para aparearse una vez al año aunque la mayor parte de su vida la pasan a solas Los caballos por el contrario son muy sociales están siempre juntos y comparten incluso las actividades más básicas La manada de 350 individuos se compone de pequeños grupos familiares cada uno de los cuales es guiado por una matriarca, la hembra más vieja y experimentada Mirando por el grupo, la matriarca es la primera en probar el agua para asegurarse de que es segura Esta conducta proviene de tiempos prehistóricos cuando las aguas estaban llenas de cocodrilos y otros peligros ocultos Sin más por la mitad del agua para asegúrate de que es mejor que los tonos El zarapito sabe que los caballos no están en la lista de animales a los que temer. De vuelta al nido, la nidada de este año ha roto el cascarón. Los padres vigilan cuidadosamente a los polluelos. Los pequeños son presa fácil para los zorros y otros depredadores. Por esta razón, los zarapitos anidan preferentemente en áreas inundadas. Sin embargo, actualmente los humedales escasean y deben hacerlo en tierra firme. La vida en los humedales alcanza su máximo esplendor en verano. Su deslumbrante belleza se aprecia mejor en primer plano. Aunque estas droseras pueden parecer inofensivas, no hay que fiarse. Con una sustancia pegajosa, la planta carnívora tienta a insectos y arañas golosos. Una vez pegados, no hay escapatoria. Las hojas se cierran y la presa queda atrapada. Una enzima segregada por la planta la disuelve. De esta manera, las droseras logran sobrevivir a pesar de la falta de nutrientes del suelo. El límite entre el pantano y el páramo es el lugar favorito de la víbora. Los machos se marcharon hace tiempo. Las hembras se quedan, esperando un gran acontecimiento. En un lugar cálido y seguro dan a luz. La víbora es uno de los pocos reptiles que pare crías vivas. Las crías se desarrollan en huevos dentro del útero de la madre y eclosionan justo antes de nacer. Normalmente nacen entre 5 y 15 crías. Esta habilidad para incubar los huevos dentro del útero permite a la víbora habitar incluso en lugares fríos, como Escandinavia. Los huevos se mantienen calientes dentro del cuerpo de la madre. Tan pronto como nacen, las serpientes mudan por primera vez la piel. Un proceso que repiten varias veces durante su crecimiento. Las recién nacidas no reciben cuidados de la madre. Tienen que aventurarse al mundo por sí mismas. El aire frío y la niebla cambian el paisaje. Los caballos están bien equipados para pasar todas las estaciones. Los caballos dulmen sufrieron grandes pérdidas a causa de los humanos. Pero su habilidad para sobrevivir en la naturaleza permanece intacta. Además de sus características físicas, los caballos dulmen han heredado el instinto y el comportamiento de sus ancestros. El primero y principal quizá sea su curiosidad. Esta bola de espinas es objeto de interés. Cuando encuentran algo, los caballos recurren primero a su olfato. Son tan curiosos como cautos. Y a veces una paradójica mezcla de ambas cosas. Cuando las temperaturas bajan aún más, el erizo tiene que buscar un lugar para hibernar. Mientras algunos animales acumulan comida para el invierno, el erizo consume tantas calorías como puede antes de hibernar. Es vital para él engordar lo máximo posible antes de sus meses de ayuno. Escondido bajo una recia raíz, pasará el frío invierno durmiendo a la espera del regreso de la primavera. La ardilla roja, mientras tanto, está ocupada llenando su despensa. Estas ardillas mudan su pelaje dos veces al año. Una capa fina en verano y una gruesa más oscura y con orejeras en invierno. Las ardillas aprovechan cualquier oportunidad para colmar su despensa. Uno de los medios más rápidos para obtener comida es robársela a otros. El ladrón tiene un área de almacenamiento preparada. Al principio la víctima parece despreocupada. Pero aunque las ardillas pueden pasar por alto uno o dos robos, compartir no es tan popular. Afortunadamente hay abundancia en los alrededores. Las ardillas construyen su nido con hojas y ramas. Permanecen activas durante toda la temporada. Pero necesitan un lugar cálido donde guarecerse cuando hace frío. Los caballos también tienen que engordar en esta época de abundancia para superar la estación fría. Pronto la hierba comenzará a escasear. Los caballos dulmen aún están sujetos a la selección natural. Cuando los retos de la estación fría se acercan, algunos miembros de la manada se quedan en el camino. En la naturaleza un potro enfermo o se reestablece por sus propios medios o no lo hará de ningún modo. Uno de los secretos de la supervivencia de estos caballos es que solo los fuertes y los sanos pasan sus genes a la generación siguiente. La madre vigila a su potrillo agonizante. Pero no hay nada que pueda hacer. Tan solo aceptar lo inevitable. Octubre trae una sinfonía al fresco aire del crepúsculo. Miles de grullas emprenden su viaje hacia el sur. Al ocaso se posan en los humedales para pasar la noche. Algunas aprovechan los últimos rayos de luz para buscar los granos de cereal diseminados por los campos. Las grullas necesitan toda la energía que puedan almacenar para su largo y extenuante viaje. Esta familia de tres se mantiene unidas. Los polluelos permanecen con sus padres hasta que son casi adultos. Entonces, repentinamente, el invierno llega a la pradera. Para los caballos amantes de la hierba, es la estación de la escasez. Los potros todavía se alimentan de leche materna, lo que les sustenta durante los meses de invierno. Su grueso pelaje invernal les protege del frío. Y también encuentran calor acurrucándose juntos entre los árboles. Incluso allí, apenas se encuentran unas pocas hierbas secas. Pero el invierno no arredra a los caballos dulmen, que son extraordinariamente resistentes. Durante siglos se han adaptado al paisaje y al clima. Instintivamente, se dirigen a los mejores sitios para encontrar comida. El invierno no es tan duro para otros animales. Las presas del búho real están debilitadas y son fáciles de descubrir. Uno de estos conejos le alimentará durante un par de días. A母айт Electric A. 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 Los caballos están pasando bien el invierno. Tienen energía incluso para algunas pequeñas disputas. La jerarquía es un frecuente motivo de conflictos entre las yeguas. Los estrechos lazos sociales en la manada proporcionan seguridad a sus integrantes. Aunque todos sus depredadores se han extinguido, el instinto grupal fue un rasgo vital en los siglos pasados. Cuatro ojos ven más que dos. Un solo caballo es una presa fácil. Un grupo es más difícil de atacar. En invierno hasta saciar la sed puede ser un problema. Hasta ahora, el hielo era fino y se rompía con facilidad. En adelante los caballos tendrán que usar sus cascos para quebrarlo. Los inviernos largos y fríos son una rareza en el norte de Alemania. Pero este año la nieve ha cubierto la tierra durante muchas semanas. Los caballos resisten todo lo posible. Pero a veces, la vegetación es simplemente demasiado escasa. El santuario no es tan grande como el territorio natural de los caballos. Y no siempre provee los bastantes pastos para superar el invierno. Aunque una vez fueron mortales para los caballos, los humanos les ayudan hoy a sobrevivir. La reserva de los caballos Duhlmen está rodeada por la idílica campiña alemana. Sus lindes marcan el límite de la reserva. Pero también indican que esta puede ser abastecida y protegida. Estos caballos fueron documentados por primera vez hace 800 años. Pero su linaje se remonta a decenas de miles de años en el tiempo. Con la merma de los humedales. La sensible lengua de la serpiente ha detectado un olor diferente. Dos machos están luchando por una hembra. Para no malgastar su precioso veneno emplean la fuerza bruta. La hembra espera al vencedor. Mientras tanto, un tercer contendiente se acerca a la escena. Se introduce en la melé con la esperanza de ganar el premio. Al final, el vencedor se aproxima a la hembra. Las serpientes se entrelazan. Y el macho acaricia gentilmente a la hembra con su lengua. A primera hora de la mañana, los caballos dulmen regresan a las praderas. Los garañones aún compiten entre sí. Pero ahora solo con relinchos. Han establecido los grupos de hembras con las que cada uno se acoplará. El garañón controla a cada una de las hembras para saber cuándo están preparadas. Debe aproximarse con cuidado. Si se pasa de la raya, es rechazado con firmeza. El garañón sabe por el olor si la hembra está en celo. Cuando ve que es el momento, da el primer paso. Después de algunos contratiempos, se encuentra a una hembra receptiva. El reflejo de Flemen le ayuda a elegir a la hembra. Su labio superior se curva para permitir el paso de las feromonas a la cavidad nasal y detectar si la hembra está ovulando. La yegua acepta voluntariamente sus avances. En los siguientes días, se acoplará con todas las hembras en celo de su harén. Así que tiene que mantenerse activo. El territorio de los caballos dulmen limita con granjas y campos de labranza. En las praderas, los zarapitos también se reproducen en primavera. Los zarapitos, con su doliente canto, también han sufrido con el retroceso de los humedales europeos. Macho y hembra se turnan en el nido y en la búsqueda de comida. Los pollos nacen al cabo de un mes. Los zarapitos son leales a sus nidos. Siempre vuelven a la misma zona de nidificación. Si encuentran el lugar destruido, no vuelven a reproducirse. Durante siglos, los caballos dulmen han sido parte del ecosistema. Toda una serie de pequeñas criaturas se alimentan de su estiércol. Y estas, a su vez, se convierten en alimento para otros animales. A mediados del siglo XIX, la caza llevó a los caballos dulmen casi a su extinción, con sólo 20 ejemplares en Alemania. Los supervivientes se refugiaron en estos bosques, donde su propietario, el duque de Kroy, estableció un santuario, lo que permitió que gradualmente aumentara la población. Mayo trae noches cálidas. Un momento especial para algunas criaturas. Esta hembra de escarabajo puede ser identificada por sus pequeñas antenas. Después de cuatro años bajo tierra como larvas, emergen como escarabajos adultos. Usando sus antenas, el macho detecta inmediatamente el olor de la hembra, que ya está alimentándose en un árbol. Sigue su rastro sin dificultad, gracias a los 50.000 pequeños órganos olfativos que tiene en las antenas. Con sentidos tan agudos, las parejas se atraen como imanes. Se acoplan inmediatamente para engendrar a la nueva generación, que sólo verá la luz dentro de cuatro años. Para los caballos, las noches son cortas, ya que pasan 16 horas al día pastando. Estamos a principios de mayo. Aunque algunas yeguas están todavía preñadas, la mayoría de los potrillos concebidos el año pasado ya han nacido. Los potrillos se alimentan fundamentalmente de leche. Así que las horas de pasto, ellos las dedican a retozar. Muy curiosos, los potrillos se interesan casi por cualquier cosa. Pero especialmente los unos por los otros, como corresponde a su naturaleza social. Los potrillos comienzan a mordisquear la hierba, pero no serán destetados hasta la próxima primavera, cuando sus madres den a luz de nuevo. Mientras tanto, no les faltarán motivos de diversión. ¡Suscríbete al canal! el corazón de la civilizada europa guarda un secreto poco conocido una de las últimas manadas de caballos salvajes del mundo libres indómitos y viviendo según sus instintos tal y como llevan haciendo durante milenios una vida natural resguardada en un ecosistema lleno de belleza y majestuosidad una parte recóndita y salvaje de europa que ha sobrevivido a través de los tiempos los últimos caballos salvajes de europa en los bosques húmedos del norte de alemania existe un santuario único el hogar de los caballos dulmen reliquias de un pasado remoto los últimos caballos salvajes que en tiempos vagaron a millares por las praderas y bosques de centro europa esta manada de 350 animales es fuerte y robusta sus ancestros sobrevivieron a siglos de duras estaciones y nunca fueron domesticados por el hombre abril señala el comienzo de la temporada de celo un garañón se dirige impetuosamente a la manada persiguiendo a las yeguas su objetivo es reunir un harén con cuantas más yeguas mejor más energías debe gastar en mantener las unidas para empeorar las cosas otro garañón acude para desafiar al principio cada garañón intenta ganar el rebaño entero para él y ninguno está dispuesto a acceder y ninguno está dispuesto a acceder igualados en fuerza los garañones finalmente dividen la manada en dos partes pero al final son las yeguas quienes tienen la última palabra sobre cuándo es el momento apropiado hay poco descanso para el garañón sobre todo porque el verdadero trabajo todavía no ha comenzado en esta época del año los bosques en los que vive la manada rebosan de vida estos húmedos bosques son el hogar de más de un centenar de especies amenazadas y también de otras sumamente comunes los jabalíes son muy adaptables y han colonizado muchas áreas de europa tanto naturales como urbanas pero los bosques húmedos son su hábitat natural a principios de la primavera la mayoría de las hembras da a luz los jabatos mantienen su piel listada hasta que cumplen los cuatro meses es un camuflaje perfecto en el peligroso bosque algunas yeguas también han dado a luz después de una gestación de 11 meses las jabalinas se unen y cuidan a sus jabatos en común los pequeños están prestos a estirar las patas y explorar no tardarán mucho en poder seguir a la piara en esta época del año los caballos dulmen pastan en las zonas boscosas la hierba es aún escasa y bien aquí a forrajear este lugar es una reserva protegida aquí los caballos viven virtualmente sin contacto con el hombre alimentándose de la vegetación salvaje como hacían sus ancestros la corteza de los árboles contiene taninos que libran a los caballos de los parásitos a pesar de su peso y su alzada los caballos tienen un estómago relativamente pequeño y su comida es escasa en nutrientes esto les obliga a pasar la mayoría de sus horas de vigilia comiendo en siglos pasados los grandes humedales creaban un santuario donde los caballos salvajes se ocultaban de depredadores y cazadores estos humedales cubrieron en tiempos grandes zonas del norte de Alemania hoy solo subsisten unos pocos los animales más pequeños como esta brillante rana azul aún disfrutan de un hábitat idóneo en los humedales que han perdurado abril es la época de su apareamiento la única en que los machos lucen su llamativo color azul desde todas partes las ranas llegan a la charca de apareamiento para su ritual de cada año cuando machos y hembras se encuentran literalmente se lanzan al agua durante el celo las hormonas acumuladas bajo la piel de los machos les dan un aspecto seboso pese a su apariencia fofa su abrazo a la hembra es inquebrantable cada pareja de ranas engendra más de 3000 huevos para asegurarse de que algunos sobrevivan pero las ranas necesitan agua para depositar sus huevos pese a sus prolíficas puestas si los humedales desaparecen también lo harán las ranas la víbora europea es una amenaza para la supervivencia de las ranas esta serpiente la única venenosa del norte de europa también sufre a finales de junio el calor ha traído consigo la abundancia a finales de junio el calor ha traído consigo la abundancia que se han colmado de fruto aunque son parte de las tierras cultivadas los floridos etos son el hogar de numerosos animales silvestres para un degustador de grano como el ratón espiguero es una época de plenitud es uno de los roedores más pequeños de europa el ratón espiguero solo pesa 10 gramos su liviandad le permite trepar por los tallos y alcanzar las codiciadas espigas su cola es especialmente fuerte y con ella fija asideros para colarse así a través de la maraña su esperanza de vida es de unos 18 meses pero su actividad es frenética día y noche estos pequeños ratones no tienen la fuerza suficiente para cavar madrigueras así que construyen sus nidos en lo alto de los tallos donde las hembras suben a las crías los setos vivos forman una densa vegetación donde el ratón espiguero puede prosperar pero al igual que los cercanos humedales los setos se han convertido en algo raro y también el ratón espiguero sin embargo a diferencia de otras especies estos ratones pueden sobrevivir en tierras de cultivo algo que puede asegurarles el futuro la tierra de los caballos dulmen es un mosaico de campos y bosques que alberga a una gran diversidad de especies algunas de ellas amenazadas entre ellas está el búho real el búho más grande del planeta un búho adulto puede alcanzar una envergadura de dos metros con las alas desplegadas y un peso de tres kilos aunque los polluelos nacen pesando tan solo unos gramos la protección ofrecida por una gran raíz es el lugar perfecto para el nido ya que los búhos reales no nidifican en los árboles bajo la atenta mirada de los padres los polluelos se aventuran a explorar a pie los padres alimentan a las crías hasta que éstas tienen cinco meses y son capaces de cazar por sí mismas el mayor se ha fijado en la rata que ha recibido su hermano es más grande y ya es capaz de volar no tiene escrúpulos en robarle la pieza al pequeño que no está en disposición de discutir así que el mayor y más fuerte acrecienta su dominio cada polluelo es un rayo de esperanza para la especie casi desaparecida de los bosques después de descender a 60 parejas en Alemania la población de búho real ha empezado a incrementarse hoy el país cuenta con una población de 1500 parejas reproductoras otros animales como el ciervo son más comunes y se han adaptado bien al impacto de los humanos sobre la naturaleza los caballos salvajes casi han desaparecido de europa y del resto del mundo los mustang de américa o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad pero descienden de caballos domésticos en cambio los caballos dulmen son una manada salvaje que aún vaga por su tierra nativa aunque puedan haberse mezclado con animales domésticos o asilvestrados en alguna época conservan la huella inconfundible de su herencia salvaje una prueba tangible de su linaje es la crin dorsal típica de los caballos salvajes que una vez poblaron la tierra las marcas acebradas de sus patas son otro signo del ator el santuario de los caballos dulmen rezuma paz y seguridad en una zona rural con pocos asentamientos humanos los humedales que quedan son auténticos oasis para muchos animales una especie ha retornado después de un largo periodo desaparecida de la región se trata de la nutria europea estos grandes miembros de la familia de los mustélidos fueron cazados por su aterciopelada piel y gran parte de su hábitat fue destruido gracias a sus bigotes ultrasensibles las nutrias pueden cazar a ciegas en las turbias aguas las presas preferidas de las nutrias son los peces pero cuando el frío llega estos escasean y las nutrias complementan su dieta con cualquier cosa desde ranas y crustáceos hasta pájaros y pequeños mamíferos al mejorar la calidad de arroyos y humedales alemanes en sus aguas creció el número de peces permitiendo a las nutrias reconquistar sus hábitats originales a veces es un misterio como lo logran los congéneres más próximos de estas nutrias que vemos viven a más de 150 kilómetros de distancia un gran salto para una nutria una vez han elegido su territorio se atoran una vez han elegido su territorio se atoran otros animales como el ciervo son más comunes y se han adaptado bien al impacto de los humanos sobre la naturaleza los caballos salvajes casi han desaparecido de europa y del resto del mundo los mustang de américa o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad pero descienden de caballos domésticos en cambio los caballos dulmen son una manada salvaje que aún vaga por su tierra nativa aunque puedan haberse mezclado con animales domésticos o asilvestrados en alguna época conservan la huella inconfundible de su herencia salvaje una prueba tangible de su linaje es la crin dorsal típica de los caballos salvajes que una vez poblaron la tierra las marcas acebradas de sus patas son otro signo delator el santuario de los caballos dulmen rezuma paz y seguridad en una zona rural con pocos asentamientos humanos los humedales que quedan son auténticos oasis para muchos animales una especie ha retornado después de un largo periodo desaparecida de la región se trata de la nutria europea estos grandes miembros de la familia de los mustélidos fueron cazados por su aterciopelada piel y gran parte de su hábitat fue destruido gracias a sus bigotes ultrasensibles las nutrias pueden cazar a ciegas en las turbias aguas las presas preferidas de las nutrias son los peces pero cuando el frío llega estos escasean y las nutrias complementan su dieta con cualquier cosa desde ranas y crustáceos hasta pájaros y pequeños mamíferos se acoplan inmediatamente para engendrar a la nueva generación que solo verá la luz dentro de cuatro años para los caballos las noches son cortas ya que pasan 16 horas al día pastando estamos a principios de mayo aunque algunas yeguas están todavía preñadas la mayoría de los potrillos concebidos el año pasado ya han nacido los potrillos se alimentan fundamentalmente de leche así que las horas de pasto ellos las dedican a retozar muy curiosos los potrillos se interesan casi por cualquier cosa pero especialmente los unos por los otros como corresponde a su naturaleza social los potrillos comienzan a mordisquear la hierba pero no serán destetados hasta la próxima primavera cuando sus madres den a luz de nuevo mientras tanto no les faltarán motivos de diversión el corazón de la civilizada Europa guarda un secreto poco conocido una de las últimas manadas de caballos salvajes del mundo libres, indómitos y viviendo según sus instintos tal y como lleva naciendo durante milenios una vida natural resguardada en un ecosistema lleno de belleza y majestuosidad una parte recóndita y salvaje de Europa que ha sobrevivido a través de los tiempos los últimos caballos salvajes de Europa en los bosques húmedos del norte de Alemania existe un santuario único el hogar de los caballos dulmen el hogar de los caballos dulmen los potrillos se alimentan fundamentalmente de leche así que las horas de pasto ellos las dedican a retozar muy curiosos los potrillos se interesan casi por cualquier cosa pero especialmente los unos por los otros como corresponde a su naturaleza social los potrillos comienzan a mordisquear la hierba pero no serán destetados hasta la próxima primavera cuando sus madres den a luz de nuevo mientras tanto no les faltarán motivos de diversión a las tierras que nos podamos a usar en sus botellos con los cubos de la luz de la luz que después entran alcio con el virus el agua de la luz de la luz de la luz A finales de junio el calor ha traído consigo la abundancia. Las tierras de cultivo que rodean la reserva se han colmado de fruto. Aunque son parte de las tierras cultivadas, los floridos cetos son el hogar de numerosos animales silvestres. Para un degustador de grano como el ratón espiguero es una época de plenitud. Es uno de los roedores más pequeños de Europa. El ratón espiguero solo pesa 10 gramos. Su liviandad le permite trepar por los tallos y alcanzar las codiciadas espigas. Su cola es especialmente fuerte y con ella fija asideros para colarse así a través de la maraña. Su esperanza de vida es de unos 18 meses. Pero su actividad es frenética día y noche. Estos pequeños ratones no tienen la fuerza suficiente para cavar madrigueras. Así que construyen sus nidos en lo alto de los tallos, donde las hembras suben a las crías. Igualados en fuerza, los garañones finalmente dividen la manada en dos partes. Pero al final son las yeguas quienes tienen la última palabra sobre cuándo es el momento apropiado. Hay poco descanso para el garañón. Sobre todo porque el verdadero trabajo todavía no ha comenzado. En esta época del año, los bosques en los que vive la manada rebosan de vida. Estos húmedos bosques son el hogar de más de un centenar de especies amenazadas y también de otras sumamente comunes. Los jabalíes son muy adaptables y han colonizado muchas áreas de Europa, tanto naturales como urbanas. Pero los bosques húmedos son su hábitat natural. A principios de la primavera, la mayoría de las hembras da a luz. Los jabatos mantienen su piel listada hasta que cumplen los cuatro meses. Es un camuflaje perfecto en el peligroso bosque. Algunas yeguas también han dado a luz después de una gestación de once meses. Las jabalinas se unen y cuidan a sus jabatos en común. Los pequeños están prestos a estirar las patas y explorar. No tardarán mucho en poder seguir a la piara. En esta época del año, los caballos dulmen pastan en las zonas boscosas. La hierba es aún escasa y vienen aquí a forrajear. Este lugar es una reserva protegida. Aquí, los caballos viven virtualmente sin contacto con el hombre, alimentándose de la vegetación salvaje como hacían sus ancestros. La corteza de los árboles contiene taninos que libran a los caballos. Tras algunos animales acumulan comida para el invierno, el erizo consume tantas calorías como puede antes de hibernar. Es vital para él engordar lo máximo posible antes de sus meses de ayuno. Escondido bajo una recia raíz, pasará el frío invierno durmiendo a la espera del regreso de la primavera. La ardilla roja, mientras tanto, está ocupada llenando su despensa. Estas ardillas mudan su pelaje dos veces al año. Una capa fina en verano y una gruesa más oscura y con orejeras en invierno. Las ardillas aprovechan cualquier oportunidad para colmar su despensa. Uno de los medios más rápidos para obtener comida es robársela a otros. El ladrón tiene un área de almacenamiento preparada. Al principio, la víctima parece despreocupada. Pero aunque las ardillas pueden pasar por alto uno o dos robos, compartir no es tan popular. Afortunadamente, hay abundancia en los alrededores. Las ardillas construyen su nido con hojas y ramas. Permanecen activas durante toda la temporada. Pero necesitan un lugar cálido donde guarecerse cuando hace frío. Los caballos también tienen que engordar en esta época de abundancia para superar la estación fría. Pronto, la hierba comenzará a escasear. Los caballos dulmen aún están sujetos a la selección natural. Cuando los retos de la estación fría se acercan, algunos miembros de la manada se quedan en el camino. En la naturaleza, un potro enfermo o se reestablece por sus propios medios o no lo hará de ningún modo. Uno de los secretos de la supervivencia de estos caballos es que sólo los fuertes y los sanos pasan sus genes a la generación siguiente. La madre vigila a su potrillo agonizante. Pero no hay nada que pueda hacer. La tierra de los caballos dulmen es un mosaico de campos y bosques que alberga a una gran diversidad de especies, algunas de ellas amenazadas. Entre ellas está el búho real, el búho más grande del planeta. Un búho adulto puede alcanzar una envergadura de dos metros con las alas desplegadas y un peso de tres kilos, aunque los polluelos nacen pesando tan sólo unos gramos. La protección ofrecida por una gran raíz es el lugar perfecto para el nido, ya que los búhos reales no nidifican en los árboles. Bajo la atenta mirada de los padres, los polluelos se aventuran a explorar a pie. Los padres alimentan a las crías hasta que éstas tienen cinco meses y son capaces de cazar por sí mismas. El mayor se ha fijado en la rata que ha recibido su hermano. Es más grande y ya es capaz de volar. No tiene escrúpulos en robarle la pieza al pequeño que no está en disposición de discutir. Así que el mayor y más fuerte acrecienta su dominio. Cada polluelo es un rayo de esperanza para la especie casi desaparecida de los bosques. Después de descender a 60 parejas en Alemania, la población de búho real ha empezado a incrementarse. Hoy, el país cuenta con una población de 1.500 parejas reproductoras. Otros animales, como el ciervo, son más comunes y se han adaptado bien al impacto de los humanos sobre la naturaleza. Los caballos salvajes casi han desaparecido de Europa y del resto del mundo. Los mustang de América o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad, pero descienden de caballos domésticos. En cambio, los caballos dulmen son una manada salvaje que aún vaga por su tierra nativa. Aunque puedan... En invierno, hasta saciar la sed puede ser un problema. Hasta ahora, el hielo era fino y se rompía con facilidad. En adelante, los caballos tendrán que usar sus cascos para quebrarlo. Los inviernos largos y fríos son una rareza en el norte de Alemania. Pero este año la nieve ha cubierto la tierra durante muchas semanas. Los caballos resisten todo lo posible. Pero a veces, la vegetación es simplemente demasiado escasa. El santuario no es tan grande como el territorio natural de los caballos y no siempre provee los bastantes pastos para superar el invierno. Aunque una vez fueron mortales para los caballos, los humanos les ayudan hoy a sobrevivir. La reserva de los caballos Dulmen está rodeada por la idílica campiña alemana. Sus lindes marcan el límite de la reserva, pero también indican que esta puede ser abastecida y protegida. Estos caballos fueron documentados por primera vez hace 800 años. Pero su linaje se remonta decenas de miles de años en el tiempo. Si el benefactor de los caballos, el duque de Kroll, no hubiera tenido la precaución de protegerlos, se hubieran convertido en parte del folclore europeo. No habríamos conocido nunca su existencia salvaje. Pero los caballos Dulmen han superado la amenaza de extinción. Después del ocaso, se protegen mutuamente reuniéndose en grupo. Las grajillas hacen lo propio. Cada noche forman una bandada para dormir juntas en el mismo lugar. Sus noches, sin embargo, están gobernadas por la indecisión. Tan pronto como se asientan en un lugar, suelen cambiar de opinión. Después de media hora de vacilación, las grajillas están por fin preparadas para pasar la noche. Los caballos salvajes casi han desaparecido de Europa y del resto del mundo. Los mustang de América o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad, pero descienden de caballos domésticos. En cambio, los caballos Dulmen son una manada salvaje que aún vaga por su tierra nativa. Aunque puedan haberse mezclado con animales domésticos o asilvestrados en alguna época, conservan la huella inconfundible de su herencia salvaje. Una prueba tangible de su linaje es la crin dorsal, típica de los caballos salvajes que una vez poblaron la tierra. Las marcas acebradas de sus patas son otro signo delator. El santuario de los caballos Dulmen rezuma paz y seguridad en una zona rural con pocos asentamientos humanos. Los humedales que quedan son auténticos oasis para muchos animales. Una especie ha retornado después de un largo periodo desaparecida de la región. Se trata de la nutria europea. Estos grandes miembros de la familia de los mustélidos fueron cazados por su aterciopelada piel y gran parte de su hábitat fue destruido. Gracias a sus bigotes ultrasensibles, las nutrias pueden cazar a ciegas en las turbias aguas. Las presas preferidas de las nutrias son los peces pero cuando el frío llega estos escasean y las nutrias complementan su dieta con cualquier cosa desde ranas y crustáceos hasta pájaros y pequeños mamíferos. Al mejorar la calidad de arroyos y humedales alemanes en sus aguas creció el número de peces permitiendo a las nutrias reconquistar sus hábitats originales. Lo a la espera del regreso de la primavera. La ardilla roja mientras tanto está ocupada llenando su despensa. Estas ardillas mudan su pelaje dos veces al año. Una capa fina en verano y una gruesa más oscura y con orejeras en invierno. Las ardillas aprovechan cualquier oportunidad para colmar su despensa. Uno de los medios más rápidos para obtener comida es robársela a otros. El ladrón tiene un área de almacenamiento preparada. Al principio la víctima parece despreocupada. Pero aunque las ardillas pueden pasar por alto uno o dos robos compartir no es tan popular. afortunadamente hay abundancia en los alrededores. Las ardillas construyen su nido con hojas y ramas. Permanecen activas durante toda la temporada pero necesitan un lugar cálido donde guarecerse cuando hace frío. los caballos también tienen que engordar en esta época de abundancia para superar la estación fría. Pronto la hierba comenzará a escasear. Los caballos dulmen aún están sujetos a la selección natural. Cuando los retos de la estación fría se acercan algunos miembros de la manada se quedan en el camino. En la naturaleza un potro enfermo o se reestablece por sus propios medios o no lo hará de ningún modo. uno de los secretos de la supervivencia de estos caballos es que sólo los fuertes y los sanos pasan sus genes a la generación siguiente. La madre vigila a su potrillo agonizante pero no hay nada que pueda hacer. Tan sólo aceptar lo inevitable octubre trae una sinfonía al fresco aire del crepúsculo. Los caballos dulmen aún están sujetos a la selección natural. Cuando los retos de la estación fría se acercan algunos miembros de la manada se quedan en el camino. En la naturaleza un potro enfermo o se reestablece por sus propios medios o no lo hará de ningún modo. Uno de los secretos de la supervivencia de estos caballos es que sólo los fuertes y los sanos pasan sus genes a la generación siguiente. la madre vigila a su potrillo agonizante pero no hay nada que pueda hacer. Tan sólo aceptar lo inevitable octubre trae una sinfonía al fresco aire del crepúsculo. Miles de grullas emprenden su viaje hacia el sur. Al ocaso se posan en los humedales para pasar la noche. Algunas aprovechan los últimos rayos de luz para buscar los granos de cereal diseminados por los campos. Las grullas necesitan toda la energía que puedan almacenar para su largo y extenuante viaje. Esta familia de tres se mantiene unida. Los polluelos permanecen con sus padres hasta que son casi adultos. Entonces repentinamente el invierno llega a la pradera. Para los caballos amantes de la hierba es la estación de la escasez. Los potros todavía se alimentan de leche materna, lo que les sustenta durante los meses de invierno. Su grueso pelaje invernal les protege del frío y también encuentran calor acurrucándose juntos entre los árboles. los árboles incluso allí apenas se encuentran unas pocas hierbas secas. Pero el invierno no arredra a los árboles. otros animales como el ciervo son más comunes y se han adaptado bien al impacto de los humanos sobre la naturaleza. Los caballos salvajes casi han desaparecido de Europa y del resto del mundo. Los mustang de América o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad pero descienden de caballos domésticos. En cambio los caballos dulmen son una manada salvaje que aún vaga por su tierra nativa. Aunque puedan haberse mezclado con animales domésticos o asilvestrados en alguna época conservan la huella inconfundible de su herencia salvaje. Una prueba tangible de su linaje es la crin dorsal típica de los caballos salvajes que una vez poblaron la tierra. Las marcas acebradas de sus patas son otro signo delator. El santuario de los caballos dulmen rezuma paz y seguridad en una zona rural con pocos asentamientos humanos. Los humedales que quedan son auténticos oasis para muchos animales. una especie ha retornado después de un largo periodo desaparecida de la región. Se trata de la nutria europea. Estos grandes miembros de la familia de los mustélidos fueron cazados por su aterciopelada piel y gran parte de su hábitat fue destruido. Gracias a sus bigotes ultrasensibles las nutrias pueden cazar a ciegas en las turbias aguas. las presas preferidas de las nutrias son los peces pero cuando el frío llega estos escasean y las nutrias complementan su dieta con cualquier cosa desde ranas y crustáceos hasta pájaros y pequeños mamíferos. Hoy el país cuenta con una población de 1500 parejas reproductoras. Otros animales como el ciervo son más comunes y se han adaptado bien al impacto de los humanos sobre la naturaleza. Los caballos salvajes casi han desaparecido de Europa y del resto del mundo. Los mustang de América o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad pero descienden de caballos domésticos. En cambio los caballos dulmen son una manada salvaje que aún vaga por su tierra nativa. Aunque puedan haberse mezclado con animales domésticos o asilvestrados en alguna época conservan la huella inconfundible de su herencia salvaje. Una prueba tangible de su linaje es la crin dorsal típica de los caballos salvajes que una vez poblaron la tierra. las marcas acebradas de sus patas son otro signo delator. El santuario de los caballos dulmen rezuma paz y seguridad en una zona rural con pocos asentamientos humanos. los humedales que quedan son auténticos oasis para muchos animales. Una especie ha retornado después de un largo periodo desaparecida de la región. Se trata de la nutria europea. estos grandes miembros de la familia de los mustélidos fueron cazados por su aterciopelada piel y gran parte de su hábitat fue destruido. Gracias a sus bigotes ultrasensibles las nutrias pueden cazar a ciegas en las turbias aguas. Las presas preferidas de las nutrias son los peces pero cuando el frío llega estos escaseños medios o no lo hará de ningún modo. Uno de los secretos de la supervivencia de estos caballos es que sólo los fuertes y los sanos pasan sus genes a la generación siguiente. La madre vigila a su potrillo agonizante pero no hay nada que pueda hacer. Tan sólo aceptar lo inevitable. octubre trae una sinfonía al fresco aire del crepúsculo. Miles de grullas emprenden su viaje hacia el sur. A lo caso se posan en los humedales para pasar la noche. Algunas aprovechan los últimos rayos de luz para buscar los granos de cereal diseminados por los campos. Las grullas necesitan toda la energía que puedan almacenar para su largo y extenuante viaje. Esta familia de tres se mantiene unida. Los polluelos permanecen con sus padres hasta que son casi adultos. Entonces, repentinamente, el invierno llega a la pradera. para los caballos amantes de la hierba es la estación de la escasez. Los potros todavía se alimentan de leche materna, lo que les sustenta durante los meses de invierno. Su grueso pelaje invernal les protege del frío y también encuentran calor acurrucándose juntos entre los árboles. Incluso allí apenas se encuentran unas pocas hierbas secas. Pero el invierno no arredra a los caballos dulmen que son extraordinariamente resistentes. Durante siglos se han adaptado al paisaje y al clima. Instintivamente se dirigen a los mejores sitios para encontrar comida. El retroceso de los humedales europeos. Macho y hembra se turnan en el nido y en la búsqueda de comida. Los pollos nacen al cabo de un mes. Los zarapitos son leales a sus nidos. Siempre vuelven a la misma zona de nidificación. Si encuentran el lugar destruido no vuelven a reproducirse. Durante siglos los caballos dulmen han sido parte del ecosistema. toda una serie de pequeñas criaturas se alimentan de su estiércol y éstas a su vez se convierten en alimento para otros animales. A mediados del siglo XIX la caza llevó a los caballos dulmen casi a su extinción con sólo 20 ejemplares en Alemania. Los supervivientes se refugiaron en estos bosques donde su propietario el duque de Croy estableció un santuario lo que permitió que gradualmente aumentara la población. Mayo trae noches cálidas un momento especial para algunas criaturas. Esta hembra de escarabajo puede ser identificada por sus pequeñas antenas. Después de cuatro años bajo tierra como larvas emergen como escarabajos adultos. Usando sus antenas el macho detecta inmediatamente el olor de la hembra que ya está alimentándose en un árbol. Sigue sus rastros sin dificultad gracias a los 50.000 pequeños órganos olfativos que tiene en las antenas. Con sentidos tan agudos las parejas se atraen como imanes. Se acoplan inmediatamente para engendrar a la nueva generación que sólo que sólo verá la luz dentro de cuatro años. Para los caballos las noches son cortas ya que pasan 16 horas al día pastando. Estamos a principios de mayo. Aunque algunas yeguas están todavía preñadas la mayoría de los potrillos concebidos el año pasado ya han nacido. Los potrillos se alimentan fundamentalmente de leche así que las horas de pasto. Esta habilidad para incubar los huevos dentro del útero permite a la víbora habitar incluso en lugares fríos como Escandinavia. Los huevos se mantienen calientes dentro del cuerpo de la madre. Tan pronto como nacen las serpientes mudan por primera vez la piel un proceso que repiten varias veces durante su crecimiento. Las recién nacidas no reciben cuidados de la madre tienen que aventurarse al mundo por sí mismas. Estamos en octubre y llega el otoño. El aire frío y la niebla cambian el paisaje. Los caballos están bien equipados para pasar todas las estaciones. Los caballos dulmen sufrieron grandes pérdidas a causa de los humanos pero su habilidad para sobrevivir en la naturaleza permanece intacta. Además de sus características físicas los caballos dulmen han heredado el instinto y el comportamiento de sus ancestros. El primero y principal quizá sea su curiosidad. Esta bola de espinas es objeto de interés. Cuando encuentran algo los caballos recurren primero a su olfato. Son tan curiosos como cautos y a veces una paradójica mezcla de ambas cosas. Cuando las temperaturas bajan aún más el erizo tiene que buscar un lugar para hibernar. Mientras algunos animales acumulan comida para el invierno el erizo consumirá más vieja y experimentada. Mirando por el grupo la matriarca es la primera en probar el agua para asegurarse de que es segura. Esta conducta proviene de tiempos prehistóricos cuando las aguas estaban llenas de cocodrilos y otros peligros y otros peligros ocultos. Música y El zarapito sabe que los caballos no están en la lista de animales a los que temer. De vuelta al nido, la anidada de este año ha roto el cascarón. Los padres vigilan cuidadosamente a los polluelos. Los pequeños son presa fácil para los zorros y otros depredadores. Por esta razón, los zarapitos anidan preferentemente en áreas inundadas. Sin embargo, actualmente los humedales escasean y deben hacerlo en tierra firme. La vida en los humedales alcanza su máximo esplendor en verano. Su deslumbrante belleza se aprecia mejor en primer plano. Aunque estas droseras pueden parecer inofensivas, no hay que fiarse. Con una sustancia pegajosa, la planta carnívora tienta a insectos y arañas golosos. Una vez pegados, no hay escapatoria. Las hojas se cierran y la presa queda atrapada. Una enzima segregada por la planta la disuelve. De esta manera, las droseras logran sobrevivir a pesar de la falta de nutrientes del suelo. El límite entre el pantano y el páramo es el lugar favorito de la víbora. Toda una serie de pequeñas criaturas se alimentan de su estiércol. Y estas, a su vez, se convierten en alimento para otros animales. A mediados del siglo XIX, la caza llevó a los caballos d'Hulmen casi a su extinción, con sólo 20 ejemplares en Alemania. Los supervivientes se refugiaron en estos bosques, donde su propietario, el duque de Kroll, estableció un santuario, lo que permitió que gradualmente aumentara la población. Mayo trae noches cálidas, un momento especial para algunas criaturas. Esta hembra de escarabajo puede ser identificada por sus pequeñas antenas. Después de cuatro años bajo tierra como larvas, emergen como escarabajos adultos. Usando sus antenas, el macho detecta inmediatamente el olor de la hembra, que ya está alimentándose en un árbol. Sigue su rastro sin dificultad, gracias a los 50.000 pequeños órganos olfativos que tiene en las antenas. Con sentidos tan agudos, las parejas se atraen como imanes. Se acoplan inmediatamente para engendrar a la nueva generación, que sólo verá la luz dentro de cuatro años. Para los caballos, las noches son cortas, ya que pasan 16 horas al día pastando. Estamos a principios de mayo. Aunque algunas yeguas están todavía preñadas, la mayoría de los potrillos concebidos el año pasado ya han nacido. Los potrillos se alimentan fundamentalmente de leche. Así que las horas de pasto, ellos las dedican a retozar. Muy curiosos, los potrillos se interesan casi por cualquier cosa. Pero especialmente los unos por los otros, como corresponde a su naturaleza social. Los potrillos comienzan a mordisquear la hierba, pero no serán destetados hasta la próxima primavera, cuando sus madres den a luz de nuevo. Mientras tanto, no les faltarán motivos de diversión. Estos ratones pueden sobrevivir en tierras de cultivo, algo que puede asegurarles el futuro. La tierra de los caballos dulmen es un mosaico de campos y bosques que alberga a una gran diversidad de especies, algunas de ellas amenazadas. Entre ellas está el búho real, el búho más grande del planeta. Un búho adulto puede alcanzar una envergadura de dos metros con las alas desplegadas y un peso de tres kilos, aunque los polluelos nacen pesando tan solo unos gramos. La protección ofrecida por una gran raíz es el lugar perfecto para el nido, ya que los búhos reales no nidifican en los árboles. Bajo la atenta mirada de los padres, los polluelos se aventuran a explorar a pie. Los padres alimentan a las crías hasta que éstas tienen cinco meses y son capaces de cazar por sí mismas. El mayor se ha fijado en la rata que ha recibido su hermano. Es más grande y ya es capaz de volar. No tiene escrúpulos en robarle la pieza al pequeño, que no está en disposición de discutir. Así que el mayor y más fuerte acrecienta su dominio. Cada polluelo es un rayo de esperanza para la especie casi desaparecida de los bosques. Después de descender a 60 parejas en Alemania, la población de búho real ha empezado a incrementarse. Hoy, el país cuenta con una población de 1.500 parejas reproductoras. Otros animales, como el ciervo, son más comunes y se han adaptado bien al impacto de los humanos sobre la naturaleza. Los caballos salvajes casi han desaparecido de Europa y del resto del mundo. Los Mustang de América o los caballos de la camarga francesa se puede decir que viven en libertad, pero en la naturaleza un potro enfermo o se reestablece por sus propios medios o no lo hará de ningún modo. Uno de los secretos de la supervivencia de estos caballos es que solo los fuertes y los sanos pasan sus genes a la generación siguiente. La madre vigila a su potrillo agonizante, pero no hay nada que pueda hacer. Tan solo aceptar lo inevitable. Octubre trae una sinfonía al fresco aire del crepúsculo. Miles de grullas emprenden su viaje hacia el sur. Al ocaso se posan en los humedales para pasar la noche. Algunas aprovechan los últimos rayos de luz para buscar los granos de cereal diseminados por los campos. Las grullas necesitan toda la energía que puedan almacenar para su largo y extenuante viaje. Esta familia de tres se mantiene unida. Los polluelos permanecen con sus padres hasta que son casi adultos. Entonces, repentinamente, el invierno llega a la pradera. Para los caballos amantes de la hierba es la estación de la escasez. Los potros todavía se alimentan de leche materna, lo que les sustenta durante los meses de invierno. Su grueso pelaje invernal les protege del frío y también encuentran calor acurrucándose juntos entre los árboles. Incluso allí apenas se encuentran unas pocas hierbas secas. Pero el invierno no arredra a los caballos dulmen que son extraordinariamente resistentes. Durante siglos se han adaptado al paisaje y al clima. instintivamente se dirigen a los mejores sitios para encontrar comida. En los bosques húmedos del norte de Alemania existe un santuario único. El hogar de los caballos dulmen. Reliquias de un pasado remoto. Los últimos caballos salvajes que en tiempos vagaron a millares por las praderas y bosques de centro Europa. Esta manada de 350 animales es fuerte y robusta. Sus ancestros sobrevivieron a siglos de duras estaciones y nunca fueron domesticados por el hombre. Abril señala el comienzo de la temporada de celo. Un garañón se dirige impetuosamente a la manada persiguiendo a las yeguas. Su objetivo es reunir un harén con cuantas más yeguas mejor. Consecuentemente cuantas más yeguas reúna más energías debe gastar en mantenerlas unidas. Para empeorar las cosas otro garañón acude para desafiarle. al principio cada garañón intenta ganar el rebaño entero para él. Y ninguno está dispuesto a ceder. igualados en fuerza, los garañones finalmente dividen la manada en dos partes. Pero al final son las yeguas quienes tienen la última palabra sobre cuándo es el momento apropiado. Hay poco descanso para el garañón. Sobre todo porque el verdadero trabajo todavía no ha comenzado.